El juego no es fácil Pero es bueno, es bueno, es muy bueno juego También que estoy quedando sin bala Ah, me están disparando Están al frente, lo ponen Bien Una oportunidad Puta agua Y agua Uy, le diste con toda la cuestión Falta mucho lleno Eh, no, ya estamos casi a punto de pasarla Era tener que tener tiempo Para que el pez se sin Vamos a recalcar un poquito ¿Ya? Tum, tum, tum Aquí nos tenemos que separar, carito ¿Qué? Nos tenemos que separar Chururú, chururú Ya, Gardo, querís Comunista o derechista ¿Por qué? Porque tenéis que elegir camino izquierdo o derecho Ay, no sé Ya, yo voy a la derecha Tendré una comunicación Ya, voy a la derecha La cuestión La cuestión Ya, bueno Si es punto de control No, no es punto de control Ya, bueno, hasta aquí nos vemos un punto de control ¿Es que no la elegiste? La derecha, obvio Aguanta, Gardo No, en realidad la derecha es la más fácil Por eso No, mentira Aguanta, Gardo Si tú te mueres, cagamos Por si acá ¿Por qué? ¿Por qué no te puedo ir a levantar? ¿Por qué? ¿Dónde estás tú? Porque estoy al otro lado Conchito, madre Así que no mueras No, con razón Yo me fui a la izquierda Oh, no, no No, claro Ah, no, me lo estoy por levantar Bien No, no te puedo... Oh, conchito, madre Ya, Lora No, no vamos la partida Ya, Gardo No, muere Muere ¿Dónde se está, Gardo? ¿Dónde se está, Gardo? A ver, sé que ahí No, ahí más ¡No! ¡No! Sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí Aguanta, Gardo Ahí está ya el tiro No tengo esta mierda ¿Dónde mierda está ahí? Ahí está, ahí está ¿Dónde está ahí? Estamos al lado, estamos al lado ¿Qué chico está ahí? Tentando ahí en mi cuarto A ver si es súper rápido, oye ¿Me estáis siguiendo, Gardo? ¿Dónde estáis? No te veo Estoy acá, mira Estoy detrás del piano Estoy acá, mira, mira Apreta el botón G Para saber dónde estoy Uh, aquí hay una metralleta Sí, hay que tener... ¡Escucho, madre! Sí, muero Si es que me voy a cagar de la metralleta Tú, tú distraelo ¿Es por allá, Gino? Sí ¿Tú distraerle una máscara, no? ¡Oh, mierda! ¡Oh, me dieron! ¡Gino, me dieron! ¿Cuánta, cuánta? ¿Cuánta? Me voy a echar con una metralleta Se está agudando mucho No, revive ¡Gino, voy a morir! Aguanta, 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 aguanta ¿Qué pasó? Aguanta Se me detuvo el juego ¡Uy, te cagó súper cerca! Escucha, te mueve mucho ¡Ya! ¡Curra de acá, curra de acá, curra de acá! ¡Curra de acá! ¡Gino, Pulse, mate! Detuvo el juego ¿Qué onda, por qué? No sé ¿Cómo que se detuvo el juego? ¡Mierda! ¡No! ¡No te puse ni ir a salvar! ¡Nos vemos en el próximo video! Sí